Eh, fantasma Eh, fantasma Todo lo que viene va a pasar, todo lo que pasa va a pasar Este día, esta noche, este segundo, que hay reproche Síguelo, y Pedro viene a convenir por síguelo Y para con lo mismo es un sima, mire como quiero los otros profundos asuntos Pero me gusta, para de hablar con la boca llena Para de comer con una llena, para que te meto una antena Movimientos por las venas, apenas va a tronar Por una piel pa' despejar, pero mira como toco por evento Esto no es campamento, mira como yo me encuentro Esto es lo que viene atento, todo lo que viene al centro Pero va pa' acá, pa' acá, sí, mira que te pone papá Mira como loco por el beso caminando y no pasa lo que pone y no queda lo que dices Para con la opuesta, va a pasar Para con la opuesta, va a pasar Va a pasar, para con la opuesta 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 Mira que cuesta, pero mira como apuesta Esto no es normal, común Mira que boom, 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 boom Mira porque te quedas en serio, esto no es un ser material Mira que sigo yo en serio, mira que te pone un lugar Síguela para atrás, mira como tú vas Tú no te ocupas, mira tanto si vas Mira como río porque no me puedes superar Como todo lo que puedo lo muestro Y yo no terminé, y no hay que pare Porque estás verde, porque tú estás verde Mira que eres con estos músculos, pero cinco, 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 boom, boom Porque nada, nada, pues te movemos, porque no puede contener No importa lo que digo, no importa lo que diga No importa lo que pienses Pero mira como tu poco, mira como toco Mira como un poco, mira lo que toco Para con la puesta, va a pasar 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 Para gozar, para gozar Para gozar Para gozar Para gozar